Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien, yo estoy muy bien, hoy es lunes, mayo 15, y en esta ocasión solamente les quería enseñar unas muñecas que ya había hablado antes de estas, y estas son las Sparkle Girls, y solamente se las quería enseñar para los que no conocen y están interesados en tal vez comprar una de ellas, estas muñecas solamente las venden en la Walmart, y es como si fuera una Barbie, tiene casi el mismo tipo de cuerpo que Barbie, pero como puedes ver, su cabeza es más grande, pero el cuerpo casi es igual que el de Barbie, incluso muchas de la ropa de esta línea de muñecas le queda a Barbie, por ejemplo, no tienen nombre las muñecas, solamente venden pues la típica rubia, la típica pelirroja, y la morenita que aquí está, y todas ellas están muy bonitas, yo no colecciono estas, yo solamente las conseguí, porque quería comparar una Barbie con una Sparkle Girl, y pues aquí está, tienen las caras muy bonitas, muy tiernas, incluso no sé si se puede distinguir en el video, en sus ojitos tienen un corazoncito, eso es un detalle de esa compañía, esta morenita también lo tiene, tienen su cabello muy largo, y lo tienen muy suavecito también, el cuerpo es de plástico, pero plástico duro, estas manitas como que si se doblan, están muy suavecitas, las piernas son de plástico duro, pero no del de Mattel, que tiene, que está hueco, o sea, parece que se pueden doblar, pero no se pueden doblar, pero si está, yo pienso que es muy buena calidad, aquí está, y como ya había dicho antes, yo compro ropa de esta línea, de Sparkle Girls, porque le queda, usualmente les queda a las demás Barbies, a las fashionistas, o a las más nuevas, que tienen los cuerpos más delgados, porque esta ropa a las Barbies de los noventas no les queda, por ejemplo, este vestido, es de Sparkle Girls, y está muy bien hecho, tiene los detalles, o sea, está muy bonito, aquí está el vestido, y esos zapatos también son de Sparkle Girls, se rompió ahí, este, esta Barbie, también está usando una moda de Sparkle Girls, tiene el short y la blusa, y este, esta ropa me sorprendió, porque le queda a una fashionista curvy, usualmente Sparkle Girls hace la ropa muy pequeña, por eso cuando vi esta, me sorprendió, porque, la falda está muy larga, pero sí, sí le quedó bien, a esta chica curvy, ese adorno de la cabeza, no es de Sparkle, no es de Sparkle Girls, ese lo compré, aparte de, de un, de unos accesorios de Mattel, igual que esos zapatos, y bueno, aquí tengo unas ropas, que ya creo las han visto antes, ya han visto los videos, o sea, la calidad de la ropa está muy buena, tiene muchos detalles, muy bonitos, está muy bien cocida, es durable, y usualmente tiene el, el velcro, esta me gusta mucho, porque tiene un gatito, y no sé si se han dado cuenta, pero a mí me gustan mucho los gatos, ahí está uno, está en la caja, tengo gatos por donde sea, este, aquí está otro vestido, incluso hacen hasta, como para ejercicio, aquí está su, este, sus pantalones para el ejercicio, y también traen, este disfraz de una sirena, en realidad este, este adorno venía con esta morenita, yo tenía ganas de una, de un traje de sirena, y la, la compré, usualmente las muñecas, estas muñecas de Sparkle Girls, cuestan como, menos de 5 dólares, pero en esa ocasión, Walmart estaba, sacando todo, para venderlo, y esa muñeca salió a un dólar, y esta pelirroja, salió a, creo 2.50, 2 dólares con 50 centavos, y esa muñeca traía este vestido, y unos zapatos, este, y aquí tengo unos accesorios, que la verdad no los he sacado de las, de, de la envoltura, porque no, en realidad no los necesito, y este, los zapatos si les quedan, a las fashionistas, actuales, pero lo que tienen, que están muy suavecitos, muy, como si fueran de gomita, por ejemplo estos, están bonitos, pero, están bien, bien suavecitos, y aquí tengo un par rojo, y otro par negro, también tiene accesorios, como estas bolsitas, tengo más, pero están, en, guardadas, y esta bolsita, la trajo, ese vestido, y estos tenis, que están muy chistosos, venían con el atuendo, de hacer ejercicio, y pues en realidad, la calidad, está muy bonita, yo si, la verdad, la recomendaría, para, si tienen niños pequeños, y quieren, no quieren gastar, mucho dinero, pues estas, usualmente, en, en, en el paquetito, de la ropa, trae, el vestido, y unos zapatos, o una bolsa, dependiendo, por ejemplo, me recuerdo, que este atuendo, esto vino, así, y vino, con unos zapatos, este, esta, blusita, vino con este, y creo que, este, estos chores, vinieron con esto, no estoy muy seguro, la verdad, me recuerdo, y este, pues la calidad, la tela, esta muy buena, y pueden ver, los detalles, que le ponen, o sea, están bien cocidos, tiene el velcro, y las blusitas, usualmente, les quedan, a todas las fashionistas, a las petites, y a las originales, a las curvy, tal vez, le pueden quedar, yo creo que si, porque esa, esa blusita, es de Sparkle Girl, y le queda la curvy, aquí están otras, que se ama, siento que, esta compañía, hace muy buen trabajo, en su ropa, en los detalles, que le pone, y pues está, hay muchas, que tienen la tela, que se estira, esta por ejemplo, no se estira, no le queda, a las originales, le queda solamente, a las petites, y a obviamente, a las chicas, Sparkle, pero este, por un, por dos dólares, yo pienso, que es muy buena oferta, comprarlas, o sea, son, es menos de dos dólares, por una, una moda de ropa, y por ejemplo, este es un shortcito, que parece falda, y tiene unos, unas tabletas aquí, o sea, es lo que yo digo, que esta compañía, le hace, o sea, pone mucho, empeño, y hace muchos, le pone detalles, muy bonitos, que tal vez Mattel, ya casi no lo hace, por ejemplo, este vestido, tiene el estampado, en todo alrededor, no nomás enfrente, como Mattel, y ya ves aquí, tiene este detalle, por ejemplo, esta igual, tiene su detallito, aquí, y bueno, pues, solamente era eso, les quería enseñar, esta colección, bueno, esta marca, de Sparkle Girls, como he dicho, las muñecas, están bonitas, pero yo no las colecciono, yo nomás las compré, para comparar, y pues, si, está bonito, está bonito, casi, tiene el mismo cuerpo, de las Barbies, originales, menos la cabezota, y aquí está, otra vez su carita, pueden ver, un corazoncito, en sus ojos, o sea, esos detalles, que hacen, que hace esta compañía, queda, está muy bonito, y bueno, pues, con eso, me despido, y espero, tengan un bonito, comienzo de semana, y disfruten, toda su semana, y, aquí está, otra vez esta, y bueno, entonces, se cuidan, y los veo después,